Mujer 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 Sus ojos son la luz del sol Tienen el azul del mar Dientes de verlas tiene Como Venus no hay igual Es diosa Ella es una diosa Yo te adoro Yo te alabo Soy tu esclavo Yo te adoro Yo te alabo Soy tu esclavo Es diosa Ella es una diosa Ella es una diosa Yo te adoro Yo te alabo Soy tu esclavo Yo te adoro Yo te alabo Soy tu esclavo Yo te alabo Yo te alabo Yo te alabo Gracias por ver el video.